Con tristeza mi gente Vamos a dedicarle El mero original Del grupo Mar Azul Le canto a todo mundo Oaxaca y Veracruz El mero original Del grupo Mar Azul Le canto a todo mundo Oaxaca y Veracruz Ay Jesús Hernández Ya no estás pero con nosotros vivirás Todas tus canciones sonarán Porque fuiste internacional Grupo Pachangueros tocarán Tus alegres cumbias va a bailar Cumbia Mar Azul Y mucho más Ellos siempre te recordarán Y este es el ritmo y sabor De sus amigos Los pachangueros y su ritmo costeño ¡Chuduy! El vivián pinotepa siempre bien elegante Paseaba por el parque con su traje brillante Ahora es una tristeza para los integrantes Del grupo Mar Azul Del grupo Mar Azul Porque es muy lo cantante Ahora es una tristeza para los integrantes Del grupo Mar Azul Porque es muy lo cantante Ay Jesús Hernández Ya no estás pero con nosotros vivirás Todas tus canciones sonarán Porque fuiste internacional Grupo Pachangueros tocarán Tus alegres cumbias va a bailar Cumbia Mar Azul y mucho más Ellos siempre te recordarán Y este es el acorde Marrecho De mi amigazo De mi amigazo Con el sabor Con el sabor hombre ¡Uy! ¡Ey! 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 ¡Sabor! ¡Ey! 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 ¡ Mar Azul es mero original, porque ahora hay muchos grupos del Grupo Mar Azul, pero el papá de todos era el Señor Jesús, porque ahora hay muchos grupos del Grupo Mar Azul, pero el papá de todos era el Señor Jesús. Ay Jesús Hernández, ya no estás, pero con nosotros vivirás, todas tus canciones sonarán, porque fuiste internacional, grupo pachangueros tocarán, tus alegres cumbias pa' bailar, cumbia Mar Azul y mucho más, ellos siempre te recordarán. Música 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 De noche viene, de día se va, la mujer que quiero de verdad, de noche viene, de día se va, la mujer que quiero de verdad, no se ha quedado porque no ha querido, pero ella sabe que cuenta conmigo, no se ha quedado porque no ha querido, pero ella sabe que cuenta conmigo. Música 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 Yo sé que sus padres no me quieren, por lo que de mí se ande diciendo, yo sé que sus padres no me quieren, por lo que de mí se ande diciendo, pero no importa que no me quieran, mientras que ella siga viniendo, pero no importa que no me quieran, mientras que ella siga viniendo. Música El saludo va, para mis amigos, de Veloz de la Sierra, para el amigo Edgar y Pepe Borja, puro pa' delante, ¡hoya! Música Sigue y sigue el sabor, sus amigos, los pachangueros y su ritmo costeño, ¡hoya! Música Música Esa mujer periodista, anda contando todito, pues todo el quito compone, parece ser un poeta. Esa mujer periodista, anda contando todito, pues todo el quito compone, parece ser un poeta. Sale a la calle y le dice, oye comadre no sabes, mi compadre no te quiere, porque tiene otra mujer. Música Sale a la calle y le dice, oye comadre no sabes, mi compadre no te quiere, porque tiene otra mujer. Música Allá para aquellas, que les gusta el cuento, para que la gocen. ¡Oye! Música A todos y a todos mis amigos, les digo que ahora se cuiden, de esa mujer periodista, porque si no ya verán. A todos y a todos mis amigos, les digo que ahora se cuiden, de esa mujer periodista, porque si no ya verán. Si la quieren conocer, para que de ella se cuiden, su nombre se llama Irma, le dicen la periodista. Si la quieren conocer, para que de ella se cuiden, su nombre se llama Irma, le dicen la periodista. Música 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 Y anda, sin pata pero anda. Música Yo tengo un perico loco que le gusta platicar, cuando miro a una muchacha la comienza a enamorar. Música Música Yo tengo un perico loco que le gusta platicar, cuando miro a una muchacha la comienza a enamorar. Música Ay perico loco, ay perico loco Un viejito con un dulce lo comienza a cotorriar El viejito ya no muerde nomas lo quiere chupar Un viejito con un dulce lo comienza a cotorriar El viejito ya no muerde nomas lo quiere chupar Ay perico loco, ay perico loco Ay perico loco, ay perico loco Venga, venga, venga la sabrosura ¡Oh hombre! Y esto es para que lo goce el amigo Gozón y se conoce allá en Cicatela ¡Hombre! Cuando viene a una muchacha la comienza a enamorar Diciéndole mamacita yo ya me quiero bajar Cuando viene a una muchacha la comienza a enamorar Diciéndole mamacita yo ya me quiero bajar Ay perico loco, ay perico loco Ay perico loco, ay perico loco Ay perico loco, ay perico loco Allá para mi amigo doctor Gonzalo Juárez Saludando a toda mi gente de San Pedro Pochutla ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música 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 Allá para mi amigazo, Salvador Vargas, ¿o que no? Música 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 En la colina del mar hicimos una reunión Sin saber que eran amigos pero todos bailador Música En la colina del mar hicimos una reunión Música Sin saber que eran amigos pero todos bailador Principalmente Fernando También era bailador Rango y todos sus amigos También era bailador El chanito y su cordita También era bailador Lones y su pachanera También era bailador Música En la colina del mar hicimos una reunión Música Sin saber que eran amigos pero todos bailador Música Música En la colina del mar hicimos una reunión Música Sin saber que eran amigos pero todos bailador Principalmente Fernando También era bailador Rango y todos sus amigos También era bailador El chanito y su gordita También era bailador El chanito y su gordita También era bailador Música Música Allá para el personal De barriga cierreña Goza hombre goza Música 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 En la colina del mar hicimos una reunión Música Sin saber que eran amigos pero todos bailador Música En la colina del mar hicimos una reunión Música Música Sin saber que eran amigos pero todos bailador Principalmente Fernando También era bailador Rango y todos sus amigos También era bailador El chanito y su gordita También era bailador Leónel y su panchaquera También era bailador Música 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 Tengo recuerdos muy bonitos de mi tierra Pueblo querido pueblo donde yo nací Cerro del chivo Cerro de la esperanza lo bautizaron así Música Ahí se encuentran mi madre sinta querida Los hermanos y mis tíos Y el lugar donde crecí Cuando era un niño jugaba yo a las canicas Música Música Y el toto mole me amarraba en el pie, luego lumbra le prendía y empezaba yo a correr. Esta es la guitarra recha de mi amigo, el burrito sabanero. Ponle sabor, ponle sabor. También jugaba la víbora de la mar, la sabiduría y el juego del regón. Esos recuerdos yo nunca podré olvidarlos, porque aquí siempre los llevo dentro de mi corazón. Eran bonitos los juegos que yo jugaba, porque la verdad no había, no había otra diversión. Cuando jugaba mis compañeros decían, miren ya viene Emiliano el barrigón. Los panzoncitos lo eres desde mi abuelito, mi abuelo Manuel Gallardo, gran recuerdo me dejó. Porque me siento, me siento muy orgulloso, porque todavía me dicen Emiliano el barrigón. Y el saludo va hasta Carolina del Norte, saludando al amigo zorro. ¡Jumpa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Venga la sabrosura, hombre! 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 ¡Gracias! 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 Ya cuando yo esté en la caja Que no me entierren con banda Que toquen mis pachangueros Y que siga la pachanga Ya cuando yo esté en la caja Que no me entierren con banda Que toquen mis pachangueros Y que siga la pachanga Vamos a bailar, vamos a gozar Que pachangueros les va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar Que pachangueros les va a tocar ¡Uy! 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 ¡Sigue y sigue el sabor! ¡De los pachangueros y su ritmo posteño! ¡Upa! 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 Ya cuando yo esté en el cielo dándole cuenta al criador Le diré que fui un bailero, que también fui pachanguero Ya cuando yo esté en el cielo dándole cuenta al criador Le diré que fui un bailero, que también fui pachanguero Vamos a bailar, vamos a gozar, que pachanguero les va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar, que pachanguero les va a tocar Ya para mis amigos, la 90.3 Arrolladora Yo tengo un vecino que siempre está contento Tomando, tomando, con su remordimiento Yo tengo un vecino que siempre está contento Tomando, tomando, con su remordimiento Le dicen Rodolfo, ya deja de tomar Porque ese tequila te puede matar Le dicen Rodolfo, ya deja de tomar Porque ese tequila te puede matar Lo ven por aquí, lo ven por allá Tomando, tomando, siempre lo verán Lo ven por aquí, lo ven por allá Tomando, tomando, siempre lo verán No tomas cerveza, le tomas mezcal Lo sigue tomando, lo sigue tomando Lo sigue tomando, le puede ser mal No tomas cerveza, él toma mezcal Lo sigue tomando, le puede ser mal Rodolfo, Rodolfo, ya deja de tomar Porque ese tequila te puede matar Rodolfo, Rodolfo, ya deja de tomar Porque ese tequila te puede matar Lo ven por aquí, lo ven por allá Tomando, tomando, siempre lo verán No ven por aquí, no ven por allá Tomando, tomando, siempre lo verán Y que se oye desde bajo, bacano Y saludamos al amigo Rubén Quispitongo Allá en Lima, Perú Ya queda contento, de hecho es muy feliz Al lado de su esposa, no veo sonreír Al lado de su esposa, no veo sonreír Ya quedó contento, de hecho es muy feliz Al lado de su esposa, no veo sonreír Rodolfo, Rodolfo, ya deja de tomar Porque ese tequila te puede matar Rodolfo, Rodolfo, ya deja de tomar Porque ese tequila te puede matar Lo ven por aquí, lo ven por allá Tomando, tomando, siempre lo verán Lo ven por aquí, lo ven por allá Tomando, tomando, siempre lo verán ¡Suscríbete! 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 Ya, 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 ya hay Sigue, sigue el sabor ¡Puro pasangero! Música Y para que la goce, amiga Yolanda, su barra libre Oye Música Y esto va para la papilla Hernández Y en la Colombia, Silvio Díaz ¡Gosa! Música Uyuyuyuy Ya para la familia Soriano Y mi abatán de Porfirio Díaz, Oaxaca Para que la goce Uy Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste Las florecitas lloraban Música Tristemente se decían Tristemente se decían Tristemente se decían Ya se fue que nos regaban Música Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste Las florecitas lloraban Música Tristemente se decían Tristemente se decían Tristemente se decían Ya se fue que nos regaban Música 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 Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Y la agonia va a ser muy larga Música El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua Música Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Y la agonia va a ser muy larga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua A Dios eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Que los campos sin una flor se ve muy triste y sin color Que los campos sin una flor se ve muy triste y sin color Música Un poquito saborcito Oye Ay Quiero a mi güerita Ya no sé qué hacer Ay Quiero a mi güerita Ya no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Y es un ritmo tropical Y el que se desana oír Y el que se desana oír Y el que se desana oír Vaya para Christopher Y Zafni Uy Y el que se desana oír 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 ¡Ale! Ay, qué bonitas se ven las arboledas Es el lugar donde yo te conocí Y ahora al mirarla siempre yo me acuerdo De los momentos que pasamos feliz Y te aseguro que nunca podré olvidar Al que me encuentre tan lejos de ti Si te has casado te deseo buena suerte Vive tu vida y que seas muy feliz Mientras que yo por ti vivo sufriendo Y de tristeza yo voy a morir Si cuando un día escuchas estas frases Si estás tan sola acuérdate de mí Pero si tienes otro nuevo amante Dale los besos que antes me diste a mí Yo te lo digo porque te quise mucho Y ahora me quedan recuerdos de ti Si te has casado te deseo buena suerte Vive tu vida y que seas muy feliz Mientras que yo por ti vivo sufriendo Y de tristeza yo voy a morir Y de tristeza yo voy a morir Y saludamos a nuestros amigos lancheros Allá en Puerto Escondido, Oaxaca Navegando, navegando Yo vengo de puerto en puerto En busca de una morena Que hace tiempo no la encuentro Navegando, navegando Yo vengo de puerto en puerto En busca de una morena Que hace tiempo no la encuentro Soy pescador y ando por la mar En busca de una morena En busca de una morena Que no he podido encontrar Soy pescador y ando por la mar En busca de una morena Que no he podido encontrar Allá para nuestros amigos Y aguatecos Oye Puro sabor Acá porco vengo yo Llegué hasta puerto Escondido Y ahí me voy para Huatulco Encontrarla No he podido Y Acapulco vengo yo Llegué hasta puerto Escondido Y ahí me voy para Huatulco Encontrarla No he podido Soy pescador y ando por la mar En busca de una morena Que no he podido encontrar Soy pescador y ando por la mar En busca de una morena Que no he podido encontrar Aguatulco yo me fui Me fui para Salina Cruz Claro Ahí tapón Lo encontré Le di para Veracruz Aguatulco yo me fui Me fui para Salina Cruz Ahí tapón Lo encontré Le di para Veracruz Ahí la no encontré Y ya no me hizo caso Porque ella se había casado Con el capitán del barco Y ahí me regresé La búsqueda terminó La morena la perdí El capi me la ganó Ya con esta me despido Ya me voy para mi tierra Al cerro de la esperanza En busca de otra morena Ya con esta me despido Ya me voy para mi tierra Al cerro de la esperanza En busca de otra morena Soy pescador Y ando por la mar En busca de otra morena A ver si la puedo encontrar Soy pescador Y ando por la mar En busca de otra morena A ver si la puedo encontrar A ver si la puedo encontrar Y ando por la mar La canción bonita para ti Y es que esta noche brillas linda Respiras mi amor o me haces sentir Miro tus ojitos, brillan tu carita Esta noche es de frío y tú me das calor Tiembla tu boquita, te beso mi amor Ya que te estoy abrazando no te quiero soltar Hoy que ya te besé no dejaré de soñar A tus noches oscuras ya pusiste luz La canción bonita es que brillas linda La saqué en mi pecho y mi mente también Como lluvia en el desierto llegaste a mi vida Esta noche es de frío y tú me das calor Tiembla tu boquita, te abrazo mi amor La canción bonita solo es para ti Es un boquitito de lo que haces sentir A mi corazón brillas linda Tú lo más bonito de toda mi vida Pues para mi corazón brillas linda Se me cae lo malo y es tu culpa mi vida La canción bonita para ti Y es que esta noche brillas linda Y es que esta noche brillas linda Y es que esta noche brillas linda Miras mi amor, aún me haces sentir Y con tus ojitos brillas tu carita Esta noche es de frío y tú me das calor Tiembla tu boquita, te abrazo mi amor Esta canción bonita solo es para ti Un boquitito de lo que haces sentir A mi corazón brillas linda Tú lo más bonito de toda mi vida Pues para mi corazón brillas linda Se me cae lo malo y es tu culpa mi vida No me hubieras mentido Porque lo hiciste mujer Cuando más te quería Subrió mi alma de ser Mucho tiempo anduviste Engañando mi amor En ti ciego creía Sin pensar en traición Seguiré por la vida Sufriendo y sin consuelo Quisiera que sintieras Lo que yo estoy sintiendo Mi tristeza es muy grande Mi sufrir es igual He pensado olvidarte Y no lo puedo lograr Seguiré por la vida Sufriendo y sin consuelo Sufriendo y sin consuelo Quisiera que sintieras Lo que yo estoy sintiendo Mi tristeza es muy grande Mi tristeza es muy grande Mi sufrir es igual He pensado olvidarte Y no lo puedo lograr Oye, 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 oye Y el saludo va Para el amigo Leo Y José Luis Y puro alma grande, hombre Ya te tengo lista Toda tu herramienta Todo el material Para que con eso puedas trabajar Y no pienses Hay tu buen arado Tu buen machete Tu pico y bala Para que con eso puedas buscar tu felicidad Ya te tengo lista Toda tu herramienta Todo el material Para que con eso puedas trabajar Y no pienses Hay tu buen arado Tu buen machete Tu pico y bala Para que con eso puedas buscar tu felicidad Si se trata de eso Dice Ya no quiero nada Si se trata de eso Dice Ya no quiero nada Si se trata de eso Dice Ya no quiero nada Si se trata de eso Dice Ya no quiero nada En los timbales, mi amigazo, Arturo Ramírez, el Jackson Ponle sabor, ponle sabor Ya te tengo lista todas tus herramientas, todo el material Para que con esto puedas trabajar y no pienses más Hay tu buen arado, tu buen machete, tu pico y pala Para que con esto puedas tu buscar tu felicidad Ya te tengo lista todas tus herramientas, todo el material Para que con esto puedas trabajar y no pienses más Hay tu buen arado, tu buen machete, tu pico y pala Para que con esto puedas tu buscar tu felicidad Si se trata de esto dice, ya no quiero nada Si se trata de esto dice, ya no quiero nada Si se trata de esto dice, ya no quiero nada Si se trata de esto dice, ya no quiero nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!